Te conozco muy bien, ¿por qué no conozco? Me vuelves de sin pedo, tú ya es poco No es lo mismo cuando te bajas Como un toque siempre quiero más Tú ruptas más, más, más de ti Siempre quiero más de ti O stars yo quiero ser sí, 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 caliente Es más, más de mi O stars yo quiero ser sí, sí, sí Siempre quiero más de ti, sí, sí, caliente Si tú quieres más de mí yo estoy dispuesto a darte lo que sea necesario me enamoraste Con ti me vuelvo cuando te llego en la luna y después amarte y saco los miroculares pa' mirarte La herencia bendita, lo que le hizo es su mamá y su abuelita Tú no eres la tienda pero me cantita, me asunto lleno y hace que repita Lo que yo quiero, quiero, es que tú me quieras, quieras y mi cumpleo, pero toda la vida entera Vamos a echarle eso, dime eso, mira, tú te liberas cuando gris y cuando pidas más vida My, 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 my es de ti, siempre quiero más de ti Papá, yo quiero más de ti, sí, 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 y entregar My, my, my es de ti, papá, yo quiero más de ti Siempre quiero más de ti, sí, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!